Hace unos momentos le informaba de la balacera que se registra en pleno centro de Monterrey en Nuevo León. Hago contacto con Carlos Campos de NMAS Monterrey que nos tiene toda la información en vivo. Carlos, buenas tardes, por favor, platícanos adelante. Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey en donde en estos momentos se reporta un fuerte dispositivo de seguridad a consecuencia de un ataque a balazos que ocurre en una zona comercial. Compartimos imágenes en vivo de nuestro compañero camarógrafo Josué Cortés en donde se observa parte del despliegue de seguridad que se reporta en el cruce de Colegio Civil y 5 de Mayo. Como pueden observar, es una zona de puesteros, una zona de comercio tanto formal como informal muy concurrida por los habitantes de Monterrey y de la zona metropolitana en donde aproximadamente a las 2 de la tarde con 30 minutos ingresaron sujetos armados hacia este complejo comercial y abrieron fuego en contra de un hombre. Sin embargo, en este ataque a balazos resultan también heridos por lo menos 3 personas más. Se tratarían de 2 hombres y una mujer cuyas identidades no han sido reveladas pero se ha mencionado que 2 de los lesionados han sido trasladados a un hospital de la localidad, un hospital ubicado aquí en el municipio de Monterrey. Después de estos hechos acuden los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana así como elementos de la Policía Municipal de Monterrey y agentes ministeriales quienes ya se encuentran interrogando. En estos momentos lo que están haciendo es desalojar todos los puestos ambulantes que se ubican sobre esta calle de Colegio Civil a fin de poder llevar a cabo el levantamiento de evidencias. Aparentemente la persona que pierde la vida estaría al interior de uno de los establecimientos. Se trataría de un hombre cuya identidad tampoco ha sido dada a conocer. Lo que se menciona es que aparentemente una de las probables líneas de investigación sería la venta de droga. Sin embargo, esta información está siendo en estos momentos recabada. Por ahora se mantiene también el cierre en esta calle principal de la ciudad de Monterrey que está también provocando afectaciones en la avenida Benito Juárez que prácticamente atraviesa todo el centro de la ciudad de Monterrey. Es el reporte que les tenemos a esta hora de la tarde desde la ciudad de Monterrey. Carlos, solamente preguntarte en estos momentos pues vemos acordonada como ya nos enseñaban ustedes en las imágenes esta zona particularmente y como ya nos decías pues la calle, una calle toral para la ciudad de Monterrey. ¿Se tiene información acerca de otros puntos o focos de riesgo en Monterrey en estos momentos o por lo pronto solo sabemos de esta balacera que por lo que vemos ya ha terminado? Por ahora el digamos el punto de atención se concentra en este sector del centro de la ciudad de Monterrey es donde prácticamente está resguardada por diferentes corporaciones policiacas y bueno pues esta calle, la calle Colegio Civil a esa hora de la tarde se encontraba digamos repleta tanto de peatones que atraviesan este punto para llegar a una de los parabuses del transporte urbano como por clientes de este lugar sumando claro también los comerciantes que se encontraban en este punto. Aunado a eso esto ocurre a un costado o a espaldas de un complejo de la Universidad Autónoma de Nuevo León entonces es un punto muy concurrido por los habitantes aquí en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey lo cual provocó alarma, pánico entre quienes se encontraban en esos momentos y que presenciaron estas detonaciones de arma de fuego. Sí, es que vemos como dices Carlos este punto está cerca de la Autónoma de Nuevo León también de la Alameda en Monterrey, es decir es un punto pues muy muy concurrido y más entre semana a esta hora vamos a seguir muy pendientes allá en Monterrey si nos lo permite seguiremos en contacto contigo por cualquier actualización así que seguimos pendientes, gracias Carlos por el reporte desde Monterrey.